Yo vivía en Sevilla, en España. Llegué a Piura, o mejor, soy Perú, el 3 de diciembre del 76. Me acuerdo muy bien de la fecha. Para el 20 de diciembre ya fui a Piura. Entonces, en Lima solamente había una oficina de la universidad, pero bueno, no era nada, ¿no? Y desde entonces estuve en Piura hasta el año 80. Pero a mí siempre el espíritu ha sido un poquito medio aventurero, me ha gustado. Entonces me hablaron de la posibilidad, efectivamente, de ir a Piura para ser administrador de la universidad y profesor. Y efectivamente di clases ahí y ahí tuve varios alumnos muy interesantes. Al principio era álgebra, me parece recordar, o sea, álgebra y no sé si otra cosa, ¿no? Y después ya empecé a dictar otros cursos de costos, o sea, yo en álgebra, después costos, más o menos, y alguna cosa más. En realidad ahí estaba Juan Cruz de Arrillaga, que había sido, que era un español, que había sido... Yo lo sustituí en el cargo de administrador de la universidad. También apareció por ahí Stephen Pereira, que venía de Navarra, y dijimos de hacer un programa para empresarios. Entonces empezamos, fue en agosto del 70, en Piura mismo. Ahí fue un programa muy interesante. Sufrimos mucho haciendo la promoción, sufrimos mucho haciendo todo, pero salió bastante bien, gracias a Dios. Y el año siguiente también hicimos lo mismo, también hicimos otro programa. Y ahí fue donde, pues, Juan Cruz se fue a Lima y empezó a buscar gente. Consiguió un tipo de participantes que era realmente ahora, mirándolo con perspectiva, dices, es imposible que esta gente se hubieran animado a ir. En ese momento no podíamos anticipar que eso tuviera un crecimiento como, gracias a Dios, ha tenido. La empresa necesita profesionales que tengan además valores éticos, valores cristianos, y que además sean buenos profesionales de su tema. Hoy está muy de moda hablar de la corrupción y todos estos temas, pero hablar de corrupción, pues, bueno, si la gente son sanos y además se han dado cuenta que están para servir, bueno, pues, yo creo que tienen como un antídoto contra la corrupción, ¿no? Si uno ha ido a una universidad donde les han enseñado que solamente a ganar plata y hacer algo, y más fácilmente caen en la trampa. A nosotros uno de los temas que nos ha interesado siempre es efectivamente la profundización en lo que es la persona. Y eso es un tema de una antropología, hay que hacer el estudio del hombre, la antropología, que más queremos que sea una antropología, pues, lo más profunda y amplia posible. La antropología cristiana es la que realmente le da la mayor visión, o sea, a lo que es el hombre, a la persona como andada. Eso no cambia. Yo como reto, primero que se atreven a hacer cosas grandes. Yo creo que en la universidad están todos los conocimientos para poder plantearse situaciones que a lo mejor no se han resuelto mucho, porque tenemos también una base humana y, bueno, una base cristiana, que es absolutamente fundamental, ¿no? Porque pocas veces se habla de Dios, me refiero en los foros, en la hora de discusión. Eso se tiene que notar a la hora de plantear soluciones a problemas grandes que existen en la sociedad. Y la universidad tiene, yo diría, la capacidad de, por lo menos, afrontarlos e intentar resolverlos. La universidad está perfectamente preparada, yo creo que mejor que muchas otras instituciones. La universidad está perfectamente preparada, yo creo que mejor que muchas otras instituciones se han resuelto mucho,